Música Hey muy buenas chavales que tal como estais Y hoy os traigo algo que vais a flipar Muchisimo como cargar Juegos pirata en vuestra PS4 vale juegos Sin absolutamente pagar nada vale son juegos Bajados de internet y Os traigo un tutorial de como Hacerlo vale yo voy a hacer una breve explicación De como funciona un poco esto Y aparte bueno pues Os dejaré el tutorial en el mismo Vídeo y no lo he creado Yo vale osea no tengo Ni siquiera la PS4 pero se que esto funciona Y el creador pues me la ha enviado Por si lo quería subir al canal la verdad es que Está pepinisimo esto Y osea queda muy poco Para que ya dentro de poco Veamos custom firmware En PS4 vale esto ya va a ser La leche y dentro de poco ya van a empezar A salir monos en PS4 osea ya os digo Que esto es cuestión de meses Y ya os digo lo que hace exactamente Es que se descarga un GTA V que pesa Unos 40 gigas y lo lanza En la PS4 y puede jugar perfectamente Sin haber pagado el juego vale Ya os digo esta chulisimo Abajo en la descripción os voy a dejar su canal Y también os voy a dejar todos los archivos Necesarios lo único que necesitáis es Una PS4 con versión 1.76 Que es una Simplemente es una PS4 Con una versión antigua vale Del sistema operativo de la consola Simplemente está desactualizada Y bueno pues tiene este exploit Esta vulnerabilidad De la... Por la cual se puede cargar Juegos pirata vale Como pasó igual con el mod menú Azura que os subí de PS4 Que se podía lanzar y todavía se sigue Podiendo usar ese mod menú en PS4 Simplemente lo único que necesitas es una PS4 No necesitas modificar absolutamente nada vale Y eso os voy a dejar a continuación el tutorial Vale porque la verdad es que está bastante chulo Dura bastante Pero bueno y es algo complicado de entender Porque la verdad es que hace bastantes cosas Y si yo veo que esto sigue avanzando Al paso que va Porque es que ya se pueden cargar juegos Y se pueden hacer un montón de cosas Lo único que queda ya es que bueno Que saquen un custom firmware Y ya pues se puedan hacer Todo lo de PS3 básicamente vale Y cuando se pueda hacer eso Yo me compraré una PS4 vale Y ya empezaré a hacer cosas Y subir cosas al canal Pero está bastante entretenido de ver Bueno si lo queréis ver y demás Os lo voy a dejar a continuación Como ya os digo Y tendréis todo exactamente en la descripción vale Espero que os guste muchísimo el vídeo Y nos vemos en los siguientes Adiós Hey muy buenas gente de youtube Bienvenidos a un super vídeo Ya que en el anterior era Bastante importante Hoy es el super y el destacado Del escena de PS4 ¿Por qué? Porque vamos a tratar tres cosas Como desencriptar juegos de PS4 Como lanzar juegos mediante un dispositivo USB externo Ya sea un disco duro externo O un pendrive O cualquier tipo de sistema de archivos de almacenamiento Que vaya por USB Y el tercer paso es explicaros Como funciona el kernel hook.elf Vamos a ir paso a paso Ya sabéis que en el anterior vídeo Expliqué como se hacía mediante un dispositivo interno Por FTP Un disco duro interno Y que vaya el juego guardado en el disco duro interno En este caso voy a explicar el externo Que la mayoría de personas lo prefieren así Porque el tamaño del disco duro es superior A nuestra PS4 Sobre todo la gente que tiene espacios limitados Como el de 500 GB de PS4 Entonces vamos a empezar con el vídeo Voy a darle a grabar me parece a la Play Por si me da por editar los vídeos y eso Y vamos a ir Minimizamos esto Vamos a ir a la descripción del vídeo Donde vais a ver todos los paquetitos descargados Primero habrá un juego Que no sé realmente si lo voy a subir a Mega O por Torre No a saber qué Lo descargáis El juego de GTA V Que vendrá desencriptado Voy a explicar cómo se desencripta ahora mismo Y veréis también en la descripción del vídeo Otro paquetito de descarga Que son las funciones de este vídeo Que en este caso serán Para donde lo tengo aquí Cómo cargar el juego por USB Y lanzarlos Estos dos carpetas vais a ver en la descripción del vídeo Y bueno Explicamos cómo desencriptar el juego Realmente es sencillo Pero si no lo habéis hecho nunca Es complicado Primero El juego vendrá en formato zip o raro A saber cómo lo voy a hacer Vais a extraer el juego En una carpetita Para que se os crea aquí arriba Clicando aquí O como queráis Extrayendo aquí Como os dé la gana Así que yo ya lo he hecho Entramos dentro del juego de GTA V Y os vienen dos carpetas Como es lógico Viene el juego sin desencriptar Que es todos estos ficheros Y viene el craqueo del juego Que básicamente lo que estamos viendo Y es que Si cada juego viene desencriptado Que se tiene que descargar desencriptado Porque si no se puede utilizar Es básicamente lo mismo que el PC El PC viene el juego normal Y luego viene el crack Pues es exactamente lo mismo Entonces ¿Cómo se realiza? Primero Vamos a tener que copiar Todas las carpetas de archivos Del APP0 ¿Vale? Control-E Para seleccionar todo Este es el juego original De GTA V Desencriptado ¿Vale? O como queráis llamarlo Ahí puesto Y vamos a necesitar Un disco duro externo Pendrive o lo que sea ¿Vale? Primero lo que deseamos tener Es en FAT32 O en sistema XFAT Yo no recomiendo para nada El XFAT Porque yo realmente no lo utilizo nunca Siempre lo pongo en FAT32 Si no sabéis como formatear Un disco duro en FAT32 Pues buscáis en Google Que la información es infinita Y hay aplicaciones para hacerlo Lo digo porque a lo mejor En pendrive Si que os deja Hacer el típico Botón derecho Formatear Y os deja la opción de FAT32 Pero como es un disco duro Externo Pues a lo mejor no deja Necesitáis tener Una aplicación externa Yo realmente tenía Alguna por aquí Pero bueno Os la dejaré también En la descripción del vídeo Por si queréis formatearlo En FAT32 ¿Vale? ¿Qué más necesitamos? Una vez que está en FAT32 Necesitamos tener Una carpeta llamada XXXXX Con 5X ¿Vale? Con la letra X En mayúscula La creamos ¿Vale? Como podéis ver Yo tengo infinidad de cosas En mi disco duro Externo Así que no implica nada Que tengáis cosas dentro Simplemente que tengáis La ruta puesta Es decir 5X creado esta carpeta Y aquí dentro Vamos a copiar Todas estas cosas Que hemos seleccionado ¿Vale? Control E Y la arrastramos al otro lado Para que se copien Y se peguen O botón derecho Copiar y pegar O control C Copiar y pegar Yo ya lo tengo copiado Lógicamente no lo voy a hacer ¿Vale? Porque son Me parece que no sé Cuántos archivos son Vamos a ver Son 40 y pico gigas Me parece Realmente 41,7 ¿Vale? Es una barbaridad Así que Buscar un dispositivo externo Que ocupe ese juego Ya que los juegos de PS4 Pues ya sabéis Ocupan demasiado Y más las actualizaciones Y todo Flipas ¿No? Entonces seguimos con el tutorial Ahora para desencriptar el juego Para craquearlo Básicamente Vamos a necesitar tener Estos archivos de aquí Que como veis Entraron simplemente En la carpeta crack Y vamos a tener que hacerlo Uno a uno ¿Vale? Significa que si aquí veis Un eboot.bin Pues simplemente arrastrar Y que se modifique Y que copiar y reemplazar Perfecto ¿Vale? Estos dos ficheros Vienen juntos Y vienen a esta carpeta aquí Escene módules Entramos dentro Y lo mismo Lanzamos de aquí Copiar y pegar Reemplazar Perfecto Y este de aquí Que viene En el No, mentira Podría Que me he ido Para otro lado En escene size About Aquí hemos encontrado El archivo Y lo arrastramos Así se desencripta Un juego Con el crack Y todas las cosas Y así podemos lanzar Los juegos Mediante Por el disco duro Interno ¿Vale? Que lo tenéis En el video anterior O por el disco duro Externo Que lo vais a ver Ahora ¿Vale? Dicho esto Pues tan sencillo Como quitar El dispositivo Externo Expulsarlo Y Coger El El disco duro Externo Sacarlo de nuestro PC Y ponerlo En el En la PS4 ¿Vale? Por si queréis Quedados tranquilos Funciona tanto En el puerto derecho Como en el izquierdo Yo siempre lo pongo El más cercano A la disquetera En este caso Es en el izquierdo Pero debería funcionar En los dos Si os pasa algún problema O algo Pues ponerlo en el izquierdo Porque yo lo tengo En el izquierdo ¿Vale? En la PS4 Le hemos puesto El disco duro Y no hace nada Así que vamos a minimizar La capturadora Y necesitamos tener Estas cosas ¿Vale? Esto os lo pondré En la descripción Del video Para que lo veáis Necesitamos tener Nuestra IP local De mi PC Que es esta Es tan sencillo Como entrar en el CMD Vamos a hacerle de nuevo CMD Clicas aquí CMD Ejecutáis Como administrador Y decís que sí Y es tan sencillo Como hacer Un IP config Escribéis aquí IP config ¿Vale? Yo no lo voy a hacer Porque realmente Se van a ver cosas Que no quiero que se vean Como mi Mac Y todas las cosas De mi PC Así que no lo voy a hacer Le dais al enter Y os saldrá un montón De cosas Ahí tenéis que buscar Una IP local Que es el IP4 Me parece No sé bien bien Ahora en qué parte Vuestra Pero si no sabéis Hacerlo ¿Vale? Vais a Google Y lo mismo IP con HIC Para sacar la IP local De mi PC ¿Vale? Y os saldrán miles De tutoriales ¿Vale? La mía Realmente es esta La 1962 68.1.35 La mía es una IP dinámica Significa que A base del tiempo Porque sí Se va cambiando Si la tenéis estática Pues mía No se cambiará nunca Pero siempre recordad Que a lo mejor Se os ha cambiado la IP Y por eso nos funcionará ¿Vale? Y nuestra IP local De nuestra PS4 Que la IP local De nuestra PS4 Es tan sencillo Podemos irnos para arriba Irnos a ajustes Irnos para abajo Sistema Información del sistema Y aquí veis Que pone La 34 ¿Vale? La 1902 1090 Hay 100 Joder Es que estoy vacío De la polla 192.168.1.34 ¿Vale? La tengo que apuntar aquí Para Que ahora vais a ver el vídeo De cómo se utilizan estas cosas ¿No? Y además además Esto ¿Vale? Aquí ponéis vuestra IP De vuestra PS4 ¿Vale? Una vez hecho esto Que os habéis guardado las IPs Y esto Para tener localizado todo Minimizáis esto Y es tan sencillo Y es tan sencillo Como irnos a los archivos Que nos hemos descargado En nuestra descripción del vídeo El que pone USB Games Entramos dentro Y tenemos que instalar Una cosa ¿Vale? Esto en el vídeo anterior No lo expliqué Pero realmente es necesario O no Realmente no lo sé Para ejecutar los juegos Para que se conecte Básicamente la Play De un lado a otro Necesitáis tener El Node El Node.js Me parece Entonces Es tan sencillo Como si tenéis la versión De vuestra PC En sistema de archivos 32 bits Pues os instaláis este Y si tenéis el de 64 bits Os instaláis este Yo tengo este Así que voy a instalarme este Yo ya lo tengo instalado Simplemente es sencillo ¿Vale? Next Next, next, next Instalar y listo ¿Vale? A mí me dice que repararos Y remove o eliminar Porque ya lo tengo instalado Lo instaláis Y no he dado ningún fallo Ningún problema Ni hace falta reiniciar nada ¿Vale? Si os da algún error o algo A lo mejor tenéis que reiniciar el PC Y volver a probarlo ¿Vale? Entonces una vez instalado esto Que no lo vais a tener que instalar Más en vuestra vida Vamos a irnos al primer apartado Que es cargar el Elf ¿No? Vamos a ir al Elf Local Master Nos vamos a ir al apartado de Local Y aquí vamos a darle Start Voy a irme para atrás de aquí Vale Vamos a darle a Start Y tan solo Nos saldrá esto ¿Vale? Perfecto No nos molesta Lo minimizamos No podemos cerrarlo Porque es necesario Tenerlo abierto Vale Una vez hecho esto Nos vamos a ir a nuestro Navegador ¿Vale? Veis aquí la PS4 Os la pongo Vamos a ir a nuestro Navegador web Y aquí Vamos a ir a una URL nueva Y vamos a poner nuestra IP Va a ir mediante un HTTP Nuestra IP La de nuestro PC O sea Esta La primera de todas Vamos a ir a 198 68.1 A mi me sale 34 Porque antes de llegar a 34 Como he dicho La tengo dinámica Y en este caso es la 35 Con el puerto 50 54 A ver Yo a la maestra Que está aquí Interferiendo en el vídeo Fuera Eh Le damos a R2 Y Tenía que quedaros así Que se cargue un poco las barras Y que se quede en pantalla Negro gris ¿No? Esa es la intención El siguiente paso Es tan fácil Con coger El CMD Este no Este tenéis que dejarlo aquí minimizado Vais otra vez aquí CMD Ejecutar como administrador Si Y vamos a ir A la ruta esta Vamos a ir para atrás Vamos a ir para atrás En los archivos que nos hemos descargado Nos vamos a ir al Socket Windows Master Vamos a copiar esta ruta Copiar Vamos a irnos al CMD Que hemos abierto antes Vamos a escribir la letra CD Espacio Botón derecho del ratón Y pegar Y enter Y entraremos en la ruta Aquí es tan sencillo como Coger esto de aquí Que tenemos aquí abajo Que tenéis que tener aquí puestos La IP Local de nuestra PS4 Lo copiamos Pegamos Y ejecutamos ¿Vale? Realmente Si no os da ningún fallo de memoria Perdonad Que esto está aquí ¿Vale? Si os ha quedado la pantalla en gris Perfecto Si os ha dado que Que hay un fallo de memoria Tendréis que volverlo a hacer Tan sencillo como Cerrar esta ventana Iros otra vez al navegador Y escribir otra vez La IP con el puerto Y volver a hacer el proceso Y es tan sencillo como Volver a cargarlo todo de nuevo Lo volvéis a hacer ¿Vale? Entonces Ya tenemos lanzado esto Aunque nos hagan errores Aquí arriba No hagáis ni caso Tiene que poneros esto Y el siguiente paso Minimizamos Es tan sencillo como Irnos aquí atrás En el Netcat Editar este archivo Mediante Notepad++ Notepad++ Quien no tenga este archivo Este programa Entráis en Google Descargáis Notepad++ Y se os abrirá Esto Con una IP Aquí dentro Tenéis que copiar Y pegar La IP de nuestra PS4 Es decir La misma que tengo aquí puesta Yo que ya la tenía guardada ¿Vale? Lo pegáis aquí ¿Vale? Y archivo Guardar Se tiene que quedar De esta manera Respetando los espacios Y todo Yo no lo voy a guardar Porque ya lo tenía modificado Así que lo cierro Vamos a iniciar esto Y vais a ver que va a pasar Ejecutamos ¿Vale? Y nos pone aquí abajo Si os fijáis Perdonar Os pone Started Successfully Significa que ha ido todo correctamente Aún así No hemos acabado Ahora vamos a lanzar el juego De la siguiente manera ¿Vale? Os lo pongo aquí La capturadora Vamos a ir atrás Le dais con el botón de Home Del mando Para que se minice Y nos vamos a ir aquí ¿Vale? Y esto es Lo mejor del vídeo ¿No? Que se ejecuta el juego Por aquí Le hicís Que actualizar más tarde siempre Y si os fijáis Siempre os sale aquí Que se va a descargar El sistema de archivos De Sony Entrais en el Home Y lo borrais ¿Vale? Y lógicamente Entra en el juego ¿No? Está entrando ya Pone Lo de Rockstar Game Vamos a Borrar la actualización Porque esto es una puta De que te cagas Simplemente entráis aquí ¿Vale? Y borrais la actualización Del sistema Nunca actualicéis Porque si no La habéis cagado ¿Vale? Nunca tenéis que actualizar El juego De El juego No, perdonad El sistema Oficial de Sony ¿No? Porque si no Eso os va a la 1.76 ¿No? Se actualiza la versión superior De PSN Bueno, pues como podéis ver Ya estamos bien Yo no tengo nada guardado Realmente Así que Es como si entrar desde el principio Me pone todo El que lo configure bien Pues nada Cargando el modo individual Lo voy a dejar hace un rato Lo voy a dejar hace un rato Y bueno Esperamos 40% Para que veáis que funcione Yo realmente Estoy aquí metido Este es el exploit Que entras aquí Y tienes el juego Cualquier juego que se ejecute Mediante USB o FTP Entras en el En el De Playroom Y listo Significa que esto Cada vez lo tenéis que hacer Cada vez que queréis jugar Un juego pirata O descargado Tenéis que hacer Todo este procedimiento A menos que Hay algún Homebrew O lo que sea Que no haga falta Todo esto Que estamos en la espera De eso Pero si queréis Testear cosas como yo Que yo soy Que no me puedo parar quieto Y quiero probar Probar y probar Pues mira Ya sabéis Como podéis ver Aquí os salen Muchos archivos Muchos 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 Que se van configurando O sea Fijaros como va la cosa Está detectando un Save data Profile Lo está creando Guardando O sea Os pone aquí Todo el movimiento En el apartado de PC Aquí Os pone todo el movimiento De todas las cosas Vale Entramos dentro Del juego Y lógicamente Se guarda también Y todo Y ya podéis ver aquí Que se carga el perfil Y todo Bueno Portazo Y realmente Pues todo va bien Estamos jugando Y bueno Preguntas que me habéis hecho Bastantes Si apagamos Se queda guardado En el playing room El juego No Tenéis que volver a hacer Todo el proceso de antes Ya lo he dicho Hace nada Ahora mismo Apagar la consola Pues la apagáis normal No hace falta Que hagáis ninguna tontería Y nada Simplemente Tened cuidado En actualizar Porque no tenéis Que actualizar El sistema de PSN De Sony Actualizar juegos Lo podéis hacer Mediante P.K.G. ¿Vale? Realmente Si queréis actualizar alguno Y Lo que voy a haceros En el siguiente vídeo A ver si os gusta Y si no Apoyarlo Me decís por Twitter O yo que sé Comentarlo Voy a meteros Este juego Pirata Descargado O como lo queráis llamarlo Y a la vez Cargar el momenú De Azura ¿No? El momenú de GTA V Y así pasarnos El modo historia Con vosotros O a saber que No tengo programa O nada Pero mi intención Es hacer cosas así ¿No? Con los momenús Y con los juegos piratas Tener un pack de todo Y que la gente Entre al canal De YouTube Y diga ¿Cómo tengo que hacer esto? Pues aquí tenéis el vídeo explicativo Y seguir los pasos ¿Vale? Es mucho mejor Que no lees una biblia de textos En inglés Y a saber cómo se hace Y como lo explican mal Pues realmente Nadie tiene ni puta idea Cómo hacerlo Entonces dicho esto Tan solo falta Un apartado Que es el Kernel Hook ¿Vale? Que me olvidaba De todos Así que Vamos a Quitar esto Ya que no hace falta Vamos a dejar de grabar Sobre todo En el apartado de PS4 A tomar por culo esto Esto ya no me hace falta Y vamos a entrar Aquí Vamos a darle aquí vueltas Vamos a apagar la PS4 Así ya no me molesta nada Apagar Vale Esto ya no hace falta también Explico una cosa Brevemente Para que la gente Que quiera Estar informada de esto El Kernel Hook ¿Qué es? ¿Vale? Con el Kernel Hook Podemos ejecutar O los juegos por FTP ¿Vale? O sea En disco duro interno O por USB Significa que Estos archivos No funcionan igual Que estos ¿Vale? Estos son del video anterior Si nos vamos a apartar De 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 SoCat Veréis aquí Un Kernel Hook Este Kernel Hook Funciona para ejecutar Los juegos Internos De nuestra PS4 ¿Vale? Significa que Funciona Si queréis acceder De modo interno Si queréis acceder Con un dispositivo externo Pues necesitáis otro Que es el que tengo yo aquí ¿Vale? Esto es muy importante Porque a lo mejor Estáis ejecutando Os habéis descargado cosas Y no sabéis de donde Las habéis descargado Y a lo mejor tenéis El Kernel Hook De otro De otro lado De aquí Del otro Y al final Acabéis haciendo una movida Que se están ejecutando Los juegos de internos E internamente no tienes nada Y el juego lo tienes en el externo Así que es una movida Yo os lo voy a dejar Todo comprimido En la descripción del video De esta manera Separando los juegos De FTP Games Y los juegos de USB O sea de interno Y de externo Y tan solo tenéis que hacer los pasos Y listo ¿Vale? Espero que no me hayan enrollado mucho Me gusta mucho Que me comentéis Y que me preguntéis Porque realmente Esto es una Una Novedad ¿No? Nadie tiene idea No hay homebrews tampoco Aunque ya nada Se está haciendo Y realmente Hacer estos pasos Pues afecta mucho ¿No? La gente dice Hostia Necesito una Play 4 La 1.76 ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé cómo encontrarla Ni nada Yo solo os digo Que aquí voy a subir Todas las cosas Ser pacientes Que ya sabéis Como son estas cosas Que al final Hay un método de downgrade Os esperáis un poco Vais a una tienda Que os lo haga Alguien que sepa Os la downrea O Buscáis un poco Compreis a una versión A una 1.76 Y lógicamente Si os gusta mucho Testear estas cosas Si tenéis dinero Pues eso es lo que tengo yo ¿No? Una Playstation 4 Para jugar online Con mis compañeros Y esto Y otra la tengo Para ir para hacer mis testeos ¿No? O sea realmente tengo dos Para hacer las pruebas Que sean necesarias Eso es lo que os recomiendo Nada Así que Que bueno No tengo nada más que decir Un tutorial larguísimo Espero que tengáis paciencia conmigo Y nada Like Compartid el vídeo sobre todo Ya que el canal es un poco Pequeñito Y realmente a mi me interesa mucho Que esto se comparta Porque realmente es una novedad Muy importante Y la gente lo va buscando Por internet Y no se entera de las cosas Y aquí tenéis un vídeo Explicado Explicado de un principio Hasta un final Perfectamente Que tan solo tenéis que seguir los pasos Así que compartidlo Por favor Comentar Cualquier cosa Me tenéis mi Twitter Que yo os doy soporte No tengo ningún problema Yo siempre respondo a todo Y nada Viva Hack Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Entra, date prisa No existe la arrogancia Cada vídeo está hecho Con mucha constancia Aquí los ovnis Prisa